La única luz que puedes controlar y es indispensable hacerlo para obtener los resultados decorativos deseados en tu hogar es la artificial, a diferencia de la natural obviamente. Con la iluminación adecuada creas ambientes y ayudas a definir las actividades que desarrollas en las diferentes áreas de tu hogar. No es lo mismo la luz que necesitas para trabajar y no lastimar tu vista que para un cuarto de tele que te permita ver bien la pantalla. En el comedor, por ejemplo, lo ideal es tener una fuente que prenda por encima de la mesa y que la ilumine. Puede ser una o varias lámparas, depende del estilo y del tamaño del comedor. No deben de estar muy bajas para no impedir una buena conversación entre los invitados y tienen que ser un diseño que no moleste a la vista. Por otro lado, en la sala, lo ideal es una lámpara central para dar una iluminación general y mejor si tiene, pues un buen diseño. Además, puedes combinarla con algunas otras luminarias que creen un clima más agradable y que puedas tú estar manejando. En el lugar de trabajo es conveniente tener una luz general para todo el ambiente que te permita trabajar sin forzar la vista. En las áreas de lectura, puedes acompañarlas con luces adicionales. Ve nada más qué diseño tan original tenemos aquí. En la cocina, luz general y luz adicional que no moleste la vista en las áreas de manipulación de alimentos, la estufa o de lavado. Está también la luz natural, a la cual puedes invitar a ser parte de tu casa. La puedes manipular abriendo, cerrando o entrabriendo ventanas. Y espacios en general con vidrios, celosillas, cortinas, muros y demás elementos. Y ojo, digo manipular, pero nunca controlar como el artificial. Y como bien dicen, la buena iluminación no debe verse, pero sí sentirse.